Buenas tardes a todos. Son las seis de la tarde y vamos a dar comienzo al webinar de hoy. El título del webinar es Claves para obtener retornos atractivos en un entorno de tipo cero. Y en este webinar vamos a entrevistar a Jesús Ruiz de las Peñas, que es el director de desarrollo de negocio de Allianz Global Investors España. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado. Antes de comenzar, os aclaro, como en otras ocasiones, que el webinar se enmarca dentro de un ciclo al que hemos bautizado Aprende con las Gectoras, en el que entrevistamos a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales, para que nos ayuden a aclarar los principales conceptos relativos a la educación financiera y también para que nos ayuden a conocer un poco mejor o el fondo que gestionan o a la gestora a la que representan, como hoy es el caso. Como os decía, hoy tenemos con nosotros a Jesús Ruiz de las Peñas, director de desarrollo de negocio de Allianz Global Investors España. Es una de las gestoras de mayor tamaño a nivel mundial, con más de 500.000 millones de dólares en activos bajo acción y que pertenece al grupo financiero alemán Allianz. Bueno, Jesús, pues como te digo, bienvenido a nuestro webinar, gracias por participar en él. Y si te parece, pues damos comienzo ya a las preguntas que queríamos hacerte. Bueno, bueno. Pues mira, los fondos de inversión son uno de los productos más eficientes para el ahorro largo plazo. Es una frase que hemos visto en repetidas ocasiones, que la hemos leído, que nos han comentado, pero hay quien se pregunta por qué es tan importante esto de la ahorro a largo plazo. ¿Es realmente necesario ahorrar a largo plazo? ¿Qué ventajas ofrece? ¿Cómo lo ves, Jesús? Vale, pues vamos a intentar hacerlo sencillo, intentar ser lo más educativos posibles y utilizar lenguaje o terminología a la que todos estemos acostumbrados. Cuando hablamos de la inversión a largo plazo, uno de los principales errores que solemos cometer, uno de los principales riesgos es la postergación, es decir, retrasar la toma de decisiones. Y aquí es bastante útil el refrán de uso cotidiano, ¿no? De no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Porque si nosotros nos marcamos unos objetivos financieros, es muchísimo más fácil conseguirlo cuanto antes empecemos a invertir. Aquí os daría un concepto que es absolutamente clave, que es el de la capitalización compuesta. Si lo buscáis, probablemente encontréis conceptos similares como capitalización compuesta o capitalización de intereses o interés compuesto. Albert Einstein decía que esta era la octava maravilla de la humanidad. Y dices, ¿y esto por qué? ¿Qué es esto de la capitalización compuesta? Pues veréis, cada vez que nosotros invertimos, el capital que invertimos genera unos ingresos en unas rentas, en forma de dividendos, de cupones, etc. Pues bien, si nosotros esos ingresos los volvemos a reinvertir junto con el capital inicial, obtenemos de nuevo unos ingresos adicionales. Es decir, ese ingreso que se genera como consecuencia de reinvertir los ingresos es lo que se habla de interés compuesto. Y diréis, ¿y esto por qué es importante? Porque tiene un efecto multiplicador sobre nuestras rentabilidades. Ahí tiene un poder absolutamente exponencial para multiplicar el capital inicial invertido y depende fundamentalmente de dos factores. Uno es el tiempo y el segundo es la tasa de rentabilidad. Esto se ve muy claro con ejemplos. Imaginemos que tenemos una rentabilidad anual del 6%. ¿Cuánto creéis que sería nuestro capital si invertimos con retornos del 6% al cabo de 10 años? Matemáticamente podemos caer rápidamente en el error y decir, si yo consigo un 6% en 10 años, al cabo de 10 años tengo 1,6 veces el capital invertido. Pues no. Gracias al interés compuesto, el retorno habría sido 1,8 veces. Si en lugar de 10 años nos vamos a 20 años, tendríamos 3,2 veces nuestro capital inicialmente invertido. Imaginar que en lugar del 6% conseguimos un retorno más atractivo del 10%. Una rentabilidad del 10% al cabo de 10 años, reinvirtiendo los dividendos, nos da 2,6 veces nuestro capital inicial. Entonces, para que probablemente de forma un poquito más gráfica y para verlo de forma más sencilla, hay una regla, una especie de cuenta de la vieja, que es la regla del 72. Muchos os preguntaréis, oye, ¿cuánto tiempo necesito para duplicar mi capital? Bueno, pues acordaros de este número, el 72. Únicamente para obtener esta cifra lo que tenéis que hacer es dividir 72 por la tasa de rentabilidad que creéis que podéis conseguir a una inversión y os dice el número de años que tienen que transcurrir para doblar el capital. Por ejemplo, si yo creo que puedo generar una rentabilidad del 8%, 72 entre 8 me da 9. En 9 años habré doblado el capital. Muchos de los inversores tienen como, a veces como referencia mágica, el 5% de rentabilidad. Bueno, pues ¿cuántos años necesito con unos retornos al 5% para doblar mi capital inicial? 14,4 años. En lugar de los 20, que podríamos pensar inicialmente. Entonces, al final, nos marquemos el objetivo financiero a largo plazo que nos marquemos, como puede ser la jubilación o como puede ser la universidad para nuestros hijos, etc. Mi mensaje, y esto es científico, comprobado y demostrado, es que cuanto antes empecemos mejor. Porque adicionalmente no solo es conveniente empezar antes, sino además es conveniente invertir de forma periódica. Decías al principio que los fondos de inversión son una herramienta fantástica porque nos ofrecen diversificación, porque nos ofrecen acceso a un gestor profesional y porque tienen un tratamiento fiscal beneficioso. Bueno, nosotros también podemos hacer algo adicional para mejorar este potencial de los fondos y es invertir de forma periódica. Y esto nos hace que los retornos sean más estables a lo largo del tiempo. Bueno, yo añadiría a lo que comentas otra cuestión más, que es el comportamiento de la renta variable. Cuanto más a largo plazo invirtamos, pues más podemos aportar por la renta variable en la confianza de que en el largo plazo el comportamiento de la renta variable es alcista. En cambio, si por las circunstancias que fueran nos hemos obligado a invertir en el corto plazo o sabemos en el corto plazo vamos a tener necesidades de liquidez, pues ya no podemos tener esta exposición en la renta variable de una forma tan tranquila porque es verdad que en el corto sí que los altibajos son mucho más fuertes, son mucho más volátiles la renta variable. Pero de cara al largo es donde la bolsa nos da el activo más eficiente y tiene ese retorno que es el que esperamos y el que necesitamos para la constitución de nuestras metas, ¿verdad? Sí, sí, verdaderamente ahí, a mí me gusta distinguir entre lo que sería invertir y especular. Invertir es verdaderamente algo que tú haces con el dinero que no vas a necesitar en el corto plazo y que te marcas un horizonte temporal a largo plazo. Especular es cuando buscas un retorno generalmente elevado y además en un periodo temporal corto. Entonces son dos conceptos radicalmente distintos. Efectivamente, como tú indicas, el activo que generalmente nos ofrece mayor potencial de rentabilidad es la renta variable, pero viene asociado con un mayor riesgo, con una mayor volatilidad. Con lo cual, para evitar ese ruido, esas discrepancias que podemos tener en el corto plazo, es mejor marcarse horizontes temporales lo más amplios posibles. Muy bien. Pues Jesús, Allianz Global Investors es una de las gestoras con más experiencia en la gestión de fondos conservadores y de renta fija y al mismo tiempo también en la propuesta de soluciones a la medida del cliente. Uniendo ambos conceptos, ¿qué alternativas consideráis más atractivas en un entorno como el actual, que es un entorno muy complicado para este tipo de inversores o para este tipo de estrategias? Es un entorno de tipo cero como el que tenemos. Para un perfil de riesgo, si no moderado, al menos razonable. ¿Qué se puede hacer? Bien, la verdad es que, primero, cuando hablamos de riesgo en finanzas, la herramienta generalmente utilizada para medir riesgo es la volatilidad. La volatilidad es una medida de dispersión. Ahora, la experiencia nos demuestra que probablemente la volatilidad no sea la mejor medida del riesgo cuando estamos hablando de un inversor particular. Porque verdaderamente lo que teme el inversor particular es incurrir en pérdidas. No tanto cómo vaya a fluctuar su inversión, sino incurrir en pérdidas. Primer mensaje. En el entorno actual, si no asumimos riesgo, el activo libre de riesgo no genera rentabilidad positiva. Es decir, algo de riesgo tendremos que asumir si queremos tener algo de retorno, que es lo que estabas indicando al final, con que el punto de partida que tenemos es que los tipos de interés a corto plazo están en territorio negativo. Ahora bien, ¿cuáles serían mis consejos a la hora de Primer? Antes de exigir una rentabilidad, en primer lugar hay que hacer un ejercicio honesto y realista de generación de expectativas. Es decir, no podemos mantenerlos anclados en retornos del pasado, exigir 4 o 5 por ciento, etcétera, porque eso nos puede provocar lo que se denomina caer en la trampa del turismo financiero. Es decir, el que empezó con un depósito pasa a la deuda soberana, después de la deuda soberana pasa a emisión corporativa, probablemente high yield, y luego acaba incluso con deuda emergente. Y eso es una distorsión completa de su perfil de riesgo. En segundo lugar, es importante, y siempre insistiremos, y nos oiréis siempre a hablar de la diversificación, pero es que además es necesario ampliar el horizonte de inversión. Es lo que decía al principio, distinguir entre invertir y especular. Por último, es necesario asumir algo de riesgo si queremos algo de retorno. Yo lo pongo en un ejemplo muy gráfico, si miramos lo que ha ocurrido en los tres últimos años, y siempre decimos que rentabilidades pasadas no suponen rentabilidades futuras, pero sí que el marco actual es bastante parecido al que teníamos hace tres años, desde el punto de vista de la aproximación, por lo menos en renta fija. Los fondos de ultracorta duración, que son los fondos, digamos, más seguros las que existen, nos habrían dado rentabilidades negativas entre el menos 0,2 y menos 0,4%. Para obtener algo de riesgo, nos habríamos tenido que ir a fondos que incorporaran deuda soberana o con un poquito de corpid, los fondos que se llaman aggregate, y estos nos habrían dado retornos entre el 1 y el 2%, con unas volatilidades entre el 3 y el 4%. De nuevo, todo depende del punto de partida y la rentabilidad exigida. Estos no son retornos lineales, sino que en esos tres años hemos tenido años en los que habrías tenido pérdidas y años en los que habrías tenido algo de mayor recorrido. Mi recomendación es incorporar un poquito de exposición a renta variable. Desde una aproximación, por ejemplo, 85-15, en el que el 85% sea renta fija, el 15% sea renta variable, esto mejora sustancialmente el perfil de rentabilidad-risgo que puede esperar un cliente. Bueno, simplemente aclararle a los asistentes al webinar, a aquellos, sobre todo, que tengan unos conocimientos más básicos sobre temas de inversión, qué es esto de la deuda corporate, la deuda soberana, etc. En el mundo de la renta fija, tenemos las emisiones de los títulos de deuda emitidos por los estados, esto sería la deuda soberana, pero luego también los emitidos por las empresas, que es la deuda corporativa o corporate. Incluso dentro de la deuda corporativa, debería hacer dos grandes distinciones, las que tienen una mejor calificación crediticia por parte de las agencias de rating, es decir, aquellas que las agencias especializadas consideran que es una deuda de más calidad, que es más improbable que la compañía que ha emitido esa deuda impague o deje de pagar los intereses a los bonistas, y esta es la deuda, la de mayor calidad, es la deuda con grado de inversión o investment grade. Y en contraposición, tendríamos la que tiene una calidad un poco inferior, pero a cambio ofrece una rentabilidad mayor, que es la deuda que no tiene grado de inversión, que es la deuda de alto rendimiento o high deal. Precisamente por esto, porque como es un poco más probable que las empresas que la han emitido puedan llegar a impagar, pues entonces tienen que ofrecer a cambio un mayor retorno. Esta calificación de la deuda también se puede hacer con la deuda soberana, con la deuda de los estados o de las administraciones públicas. También puede tener o grado de inversión o no tenerlo. La deuda emergente de la que hablaba antes Jesús, pues efectivamente en muchos casos es deuda que no tiene el grado de inversión, que es deuda high deal. Y en este caso, pues para que se orienten un poco nuestros asistentes y eviten esa trampa de la que hablaba antes Jesús de hacer turismo financiero, de yo quiero un 5% o un 10% y voy a ir a por él. Y antes él lo conseguía con un depósito y ahora lo consigo con un fondo deuda emergente. Y no sé muy bien qué es cada cosa, pero yo voy a todo. Hay que tener las expectativas ajustadas con respecto al entorno de tipos en el que estamos en cada momento. Habrá momentos en los que con un nivel de riesgo bajo podremos conseguir ese 5%, pero en el momento actual ese no es el caso y como muy bien dice él, pues hay que asumir un poco de riesgo que puede venir por la parte de la renta variable. Pero me pregunto también Jesús si algunas de las estrategias en las que se basan los fondos, pues los mixtos defensivos a lo mejor o un retorno absoluto o no sé si hay alguna categoría de fondos de esas características en las que el gestor tiene más cintura o más mano para aportar unos activos o por otros puedan ser también una buena alternativa. Ahora sí, inversor conservador que está buscando retornos un poco más atractivos que los de la renta variable. Sí, efectivamente. La categoría probablemente de fondos, como tú indicabas, de retorno absoluto, que en teoría lo que buscan este tipo de estrategias es generar una rentabilidad con independencia de cuáles sean las condiciones del mercado. Esto suena sobre el papel fantástico. Luego es verdad que la implementación es más costosa. Nosotros en nuestra casa, por ejemplo, una de las estrategias que hemos visto que sin asumir demasiada volatilidad funciona bastante bien son los fondos que se mueven dentro del... que son los llamados market neutral, es decir, que no tienen una exposición dentro del mercado, es decir, no tengo que estar ni alcista ni bajista al mercado. En teoría puede funcionar independientemente de cuál sea la situación del mercado, específicamente los fondos de renta fija que hacen este tipo de gestión. Nosotros en la casa tenemos un par de fondos, uno busca simplemente generar un retorno de 100 puntos básicos, es decir, de un 1% en términos absolutos con una volatilidad bien controlada y hay otro que es su hermano, es el Credit Opportunities, pues la siguiente versión, Credit Opportunities Plus, aquí no hemos tenido demasiada ingeniería financiera a la hora de hacer el marketing, que busca hacer lo mismo pero con un retorno del 3%. Pues bien, estos fondos si los dejamos funcionar y los dejamos funcionar a dos o tres años efectivamente pueden cumplir lo que prometen y esto a pesar de que el entorno o el punto de vista del punto de partida es francamente hostil para un inversor que intenta tener un retorno sostenible. Bueno, sí, y simplemente aclarar que no son fondos garantizados, que también hay algunos inversores que se pierden un poquito con esos conceptos, este es el objetivo que tienen los fondos y esa es la política de inversión pero no están garantizadas. Hay algunas categorías que sí lo garantizan pero funcionan de otra manera completamente distinta y el entorno de tipos actual pues difícilmente podrán garantizar ni el 1 ni el 3. Bueno, pues otro de los problemas o de los escenarios que nos vemos actualmente además de este entorno de tipo 0 es la pandemia del COVID-19 y en este contexto hay muchos clientes sobre todo aquellos que tienen mayor aversión al riesgo o que desconocen un poco más cómo funciona todo el mundo financiero y de la inversión pues que les da todavía más miedo invertir por toda incertidumbre que hay en el ambiente tanto a nivel económico como no económico y también porque la incertidumbre ha hecho que las bolsas pues hayan sufrido situaciones muy fuertes este año y tienen miedo de que si tienen ganas de exposición en la bolsa pues les pueda ocurrir lo que ocurrió el pasado marzo. ¿Qué recomendaciones les harías a este tipo de inversores que tienen estos temores ligados a la situación de pandemia actual y a su efecto que pueden en los mercados? ¿Qué crees tú que deberían hacer? ¿Qué estrategias crees que podrían funcionar mejor? Sí. Bueno, en primer lugar yo creo que este año ha sido un ejercicio paradigmático para ver que no siempre los mercados financieros y la situación macroeconómica van exactamente de la mano correlacionados porque muchos se sorprenderían si pensaran por ejemplo que este ejercicio que es uno en el que hemos visto la peor crisis económica de la era moderna hemos visto la mayoría de regiones y de economías con caídas en términos de PIB de doble dígito y sin embargo por ejemplo la voz americana está marcando nuevos máximos históricos esto conviene explicarlo con calma probablemente en las situaciones en las que hay mayor incertidumbre también se generan algunas de las mejores oportunidades de inversión lo importante es que nosotros nos hayamos marcado una ruta una pauta que seamos fieles a cuál es nuestro perfil de riesgo y en estos momentos de incertidumbre y volatilidad si tenemos un asesor financiero tenemos un especialista al cual podamos acudir y que nos asesore tanto mejor lo segundo es que es muy importante hacer inversiones periódicas me explico es muy difícil saber cuando estábamos en mitad del arranque de la pandemia a principio del ejercicio como indicabas las bolsas hicieron mínimos hasta el 23 de marzo y allí hubo un clic que fueron los bancos centrales que tuvieron una acción coordinada para actuar como salvamento inyectar liquidez en los mercados bien es absolutamente imposible predecir dónde va a estar el mínimo del mercado pero cuando estamos viendo que las bolsas están cayendo a tasas del 15-20% si tengo algo de extra de liquidez es el momento idóneo para hacer una aportación adicional la idea es que esto de la inversión es como una especie de ser vivo que respira y tenemos que conjugar dos factores por un lado nuestra situación personal y por otro lado nuestra situación emocional es importante dejar un poquito las emociones al lado porque muchas veces los mercados financieros lo más importante que podemos decir es que los inversores no somos seres puramente racionales y que muchas veces nos movemos por las emociones pues bien estas emociones son precisamente la causa o el origen de algunas de las mayores ineficiencias en mercado y es momento de explotarlas ni nos podemos dejar llevar por el pánico y vender porque en ese momento prácticamente seguro vamos a vender en la peor de la situación y tampoco podemos tener demasiado miedo a volver a entrar en el mercado cuando las condiciones son las oportunas entonces yo te diría que la recomendación fundamental es que si un cliente estaba bien invertido de acuerdo de acuerdo con su perfil de riesgo y ahí hablábamos de nuevo del concepto de turismo financiero o sea si te ha pillado invertido esta situación con un nivel de exposición a renta variable que no era el que deberías tener pues evidentemente la tentación es venderlo todo y abandonar ahora si estabas bien posicionado y siempre es conveniente tener además un colchón de liquidez adicional pues es un momento fantástico para entre comillas doblar la apuesta otra de las grandes apuestas de Allianz es por la inversión en energías renovables ¿qué futuro veis en este segmento y por qué consideráis que supone una oportunidad de inversión tan atractiva? bueno la verdad es que una de las cosas que siempre nos gusta tener en finanzas es algo de visibilidad cuanto mayor es la visibilidad menor es la incertidumbre o el riesgo aparejado y creo que la inversión en energías renovables nos ofrece muchísima visibilidad en el largo plazo lamentablemente en España hemos tenido un episodio de riesgo regulatorio asociado con la inversión en energías renovables que puede contaminar a lo mejor el pensamiento del inversor medio sobre lo que puede ser la inversión en fotovoltaica o energía eólica o solar etcétera pero la mayoría de países desarrollados y no desarrollados han firmado el acuerdo de París que básicamente lo que supone es un compromiso a largo plazo de intentar limitar la subida de temperatura en el planeta a 1,5 grados respecto a las temperaturas de la época preindustrial estamos viendo como muchas compañías están asumiendo ese compromiso de ser neutrales en carbono para el año 2050 es decir que sus emisiones y las medidas que contrarrestren se neten y tengamos un digamos un ecosistema más sostenible y como parte fundamental dentro de todo este proceso de transición energética está la inversión en energías alternativas y energías renovables hay dos formas básicamente de acometer esta inversión nosotros por lo menos en Allianz hemos diseñado dos formas de hacerlo uno es a través de producto puramente líquido son fondos de inversión digamos cerrados con un horizonte de 10-12 años en los cuales se hacen inversiones directas en plantas solares y en plantas fotovoltaicas plantas eólicas etcétera esto está dirigido exclusivamente al cliente institucional porque además tiene unos mínimos de inversión elevados pero hay otra forma de hacerlo a través de renta variable cotizada tenemos por ejemplo hemos lanzado hace cuestión de un año un fondo que se llama Allianz Smart Energy que es un fondo de renta variable global que invierte en compañías en cualquier parte del mundo que sean o bien beneficiarias o bien facilitadoras del proceso de transición energética este fondo va a buscar compañías que operen en tres grandes ámbitos por un lado en la generación de energías limpias en segundo lugar en el ámbito del almacenamiento eficiente de la energía y aquí probablemente alguno está familiarizado con las baterías de ion litio con la tecnología del hidrógeno y en tercer lugar con el consumo energético sostenible se trata de invertir en compañías que faciliten la construcción de edificios sostenibles de transporte energético de redes inteligentes etcétera la verdad es que con ese horizonte de inversión a largo plazo probablemente las energías renovables sean hoy por hoy una de las temáticas más claras que tenemos encima de la mesa y en las que además los avances tecnológicos pues ya hacen previsible que estas energías ya sabemos que no necesitan ser subvencionadas a día de hoy que prácticamente pues ese punto de equilibrio que tenían con las energías fósiles se ha alcanzado prácticamente con lo cual yo creo que es un horizonte muy claro y es una de las mayores convicciones que tenemos en nuestra gestora Otro de vuestros fondos estrella es el Alliance Global Artificial Intelligence ligado a la inteligencia artificial ¿Qué perspectivas tenéis en este ámbito? Bien la inteligencia artificial yo creo que es algo que todos estamos viendo a diario en la prensa en radio en televisión no es una moda a corto plazo ni es ciencia ficción todos somos usuarios de inteligencia artificial aunque probablemente no lo sepamos basta con utilizar un smartphone para darnos cuenta de que en nuestra vida cotidiana ya tenemos imbuida la inteligencia artificial o sea los sistemas de reconocimiento de voz de identificación de huella digital el uso de un GPS que te dice cómo ir de un sitio a otro en función de la climatología el tráfico etcétera la inteligencia artificial es la principal fuerza disruptiva de la actualidad y va a tener un impacto superior incluso al que tuvo internet entonces nosotros lo que hicimos fuimos en marzo de 2017 hace casi cuatro años fuimos pioneros en el lanzamiento de un fondo de renta variable global el Alliance Global Artificial Intelligence que invierte en compañías que se vayan a beneficiar de la adopción de esta tecnología yo os haría dos consideraciones importantes este no es un fondo puramente tecnológico por dos razones en primer lugar porque ya el 40% de su cartera lo tienen compañías que están fuera del sector puramente tecnológico como ser compañías de salud compañías de logística incluso hay compañías de agricultura en el fondo tenemos por ejemplo inversión en John Deere la compañía de tractores que es un caso muy divertido de cómo incorpora la inteligencia artificial a sus tractores de última generación y en segundo lugar porque no invertimos en esas mega compañías las Apple Amazon Facebook etcétera las que se han denominado con ese acrónimo tan horroroso que son las FANG que es combinar Facebook Amazon Netflix Google pues no creemos que en las compañías de tamaño medio es donde hay más potencial de revalorización al final este es un fondo que como decía pues tiene una aproximación global vamos a buscar compañías en cualquier área en cualquier región nos vamos a salir de los sectores puramente tecnológicos y lo que estamos totalmente convencidos es que estamos todavía en las fases iniciales del desarrollo de esta tecnología entonces cuando estamos hablando de inversión temática porque al final este es un fondo de inversión temática las posibilidades de revalorización son siempre superiores en las fases iniciales del desarrollo de una temática que es como estamos ahora pero también tenemos la convicción de que va a estar con nosotros y nos va a acompañar los próximos 15-20 años sin ninguna duda Cuéntanos lo de la inteligencia artificial en John Deere cómo es lo de los tractores Pues verás lo bueno que tenemos de este fondo es que se gestiona desde Silicon Valley hay un equipo de 5 gestores con sus analistas pero sería imposible identificar compañías que estén en otros sectores o que estén en cualquier parte del globo si no contáramos con toda la arquitectura de Allianz que tiene 80 analistas repartidos por todo el mundo entonces hace unos años en 2018 nos llamó mucho la atención que John Deere comprara una compañía que era una de las compañías punteras de tecnología en Estados Unidos que se llama Blue River Technology una compañía que iba a salir a bolsa pero antes de salir a bolsa la compró John Deere pero bueno estos señores es cierto que ya la teníamos identificada John Deere como una compañía ciertamente innovadora porque tiene unos sistemas de GPS de alta precisión que llama mucho la atención pero lo que hizo fue incorporar todo el machine learning todo el aprendizaje automático que había desarrollado con algoritmos Blue River Technology de tal forma que ahora mismo los tractores de última generación de John Deere van cargados de cámaras y sensores y lo que hacen es identificar en tiempo real toman el orden de 30-40 imágenes por segundos cuando van pasando por las plantaciones qué planta es una mala hierba y cuál es verdaderamente la cosecha y de esa forma lo que hacen es utilizar con un láser de precisión los pesticidas y los herbicidas y me dices y esto verdaderamente qué impacto tiene para el agricultor pues creemos que si tienes en cuenta que el 50% de los costes variables de un agricultor son precisamente los pesticidas y herbicidas y que esta tecnología te permite un ahorro medio de en torno al 70% de los costes es sencillamente brutal entonces son además tractores que vienen ya sincronizados que se mueven de forma simultánea pueden ir con conducción autónoma es otra dimensión yo invito a la gente de verdad a entrar si tienen tiempo y a indagar en la página web de John Deere para ver cómo incluso en los sectores más insospechados como es la agricultura el uso de la inteligencia artificial te puede dar una ventaja competitiva espectacular y es precisamente probablemente en sectores de estas características donde el impacto de la inteligencia artificial puede ser precisamente mayor cambiando de tercio vosotros en alias sois uno de los grandes defensores de la generación de alfa ahora aquí un paréntesis para explicarle a nuestros asistentes que es hecho del alfa que también es algo que seguramente habrán oído habrán leído en alguna parte pero que no todo el mundo tiene claro que es básicamente explicado de una manera sencilla el alfa es la capacidad para batir al mercado representado en la figura del índice los fondos de inversión o mejor dicho los gestores de los fondos son capaces de generar alfa son aquellos que son capaces de batir al índice al que está referenciado su fondo y es algo que es muy complicado no es nada sencillo conseguir batir al índice tiene su mérito entonces como decíamos vosotros sois unos grandes defensores de la capacidad de generar alfa pero como decíamos no es algo que sea nada fácil ¿por qué crees que es tan complicado batir al índice Jesús? ¿cuál es vuestra receta para conseguirlo? Sí efectivamente este santo grial que es el alfa la generación de alfa que es lo que buscamos todos en el ámbito de los fondos de inversión el alfa es una medida de la bondad de la gestión cuando dices oye tengo un gran gestor pero dime sí, sí ¿cómo vamos a medir? ¿cómo de bueno es? pues por ejemplo si tengo un fondo de renta variable española puedo utilizar como referencia al IBEX todo lo que genere de exceso respecto al IBEX será alfa ahora bien hay índices o hay bolsas o hay mercados o hay activos en los cuales es francamente difícil obtener ese tan ansiado alfa ¿no? una primera regla que nos sirve como una aproximación básica es hay más tantas más posibilidades de generar alfa cuanto más ineficiente sea el mercado en el que operamos y lo voy a poner con un ejemplo que probablemente sea mucho más gráfico la bolsa americana es probablemente el mercado más eficiente de todos los que existen es un mercado tremendamente líquido y prácticamente las estadísticas de los últimos cinco años nos dicen que entre el 70 y el 80% de los fondos no logran batir al Standard & Poor's que es el índice de referencia de la bolsa americana sin embargo si nos vamos a otro lado y cambiamos completamente de mercado si nos vamos a China 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 es todavía uno de los mercados más ineficientes que hay uno de los mercados en los cuales es bastante más posible generar ese alfa de hecho nosotros tenemos una estrategia ahí es poco intuitivo que en Aliades tengamos pues tenemos una fuerte presencia en renta variable asiática tenemos un fondo que en los últimos cinco años se ha sido capaz de batir en un 20% año tras año al índice chino si tenemos en cuenta que el 90% del volumen que se hace en China está en manos de inversores particulares que se mueven muchas veces por sentimiento por la última noticia que ha ocurrido con una rotación enorme pues una aproximación más profesional te puede permitir esto nosotros creemos que solo a través de un equipo amplio dotando de recursos con una gestión muy rigurosa del riesgo es posible tener los mínimos indispensables para intentar generar alza pero como tú bien decías nada lo garantiza no hay una fórmula o receta mágica lo importante es intentar si tú pones la mayor parte de recursos disponibles en la construcción de estas estrategias al menos vas a minimizar errores y como digo hay algunas áreas o activos en los cuales es más difícil de batir por eso se ha producido una irrupción de lo que se llama la gestión pasiva o los instrumentos de gestión pasiva las ETFs los fondos cotizados pero hay todavía alguna serie de áreas en las cuales yo creo que estos instrumentos todavía no pueden cumplir bien su labor por ejemplo hemos hablado hace poco del fondo de inteligencia artificial verdaderamente no hay un índice de inteligencia artificial esto es algo dinámico que cambia requiere mucho de labor cualitativa de análisis profundo entonces hay limitaciones a la inversión pasiva que nosotros somos unos firmes creyentes en la gestión activa y de hecho y este es un último apunte el año 2020 está siendo un buen año para la gestión activa en el sentido que hay una dispersión de retornos suficiente para generar o aportar alfa es decir cuando todo se mueve de forma correlacionada todos estamos en mercados que hablamos de de riscon de mercados alcistas con riesgo adopta todo el riesgo que quieras que no hay preocupación o lo contrario muy temerosos en mercados de risco que era lo que pasó en el arranque de ejercicio y se mueven todos de forma coordinada ahí es difícil aportar valor pero cuando hay descorrelación entre activos ahí ese es el escenario fantástico para la gestión activa y de hecho este ha sido uno de los años en los que hemos visto en nuestra casa que algunas de las estrategias más representativas han sido capaces de batir al índice de forma holgada 5 o 10% cosa que en un año habitual normalito pues es muy difícil de conseguir hablando de gestión activa en realidad tenéis una amplia variedad de fondos de categorías estilos de inversión ¿cuáles crees que son las clases de activo o las estrategias más más características o más representativas de la casa o en las que piensas que aportáis más valor añadido o que quizás sean más más superventas un poco vuestros buques insignia ¿cuáles crees que son? Sí decía al principio que efectivamente nosotros gestionamos en Álias Global Investors el volumen de activos bajo gestión es de unos 550.000 millones de euros esto es cerca del 40% del PIB español por ejemplo para hacernos una indicación Allianz el grupo asegurador tiene verdaderamente dos gestoras una somos nosotros Álias Global Investors y la otra es PINCO tenemos aproximaciones distintas pero ya nos daría una idea que para una aseguradora oye este negocio les gusta y nosotros no hemos nacido hay algunas casas que están muy especializadas en alguna categoría de activos nosotros en general tenemos un libro de negocio muy diversificado es decir tenemos presencia en las cuatro grandes categorías de activos renta fija renta variable fondos mixtos y alternativos probablemente tenemos algo más de peso en renta fija en torno a un 40% del total de activos bajo gestión al fin y al cabo iniciamos nuestra andadura hace más de 70 años gestionando el balance de la compañía de seguros y que hace una compañía de seguros fundamentalmente invertir en renta fija y en renta fija te diría que algunas de nuestras estrategias más representativas pues en la estrategia de Green Bonds de Buenos Verdes o un fondo de Eurocredit SRI que es un fondo sostenible que invierte en crédito europeo o un Allianz Strategic Bond que es el líder ahora mismo en la categoría de renta fija flexible global pero sin embargo en España somos bastante más conocidos o más identificados por nuestras estrategias de renta variable aquí como llegamos un poquito tarde en el mercado español al final casi el 50% lo tenemos en renta variable de lo que Allianz tiene de fondos de inversión en España y probablemente buques insignias o estrategias más representativas además de la inteligencia artificial que hemos comentado pues sea nuestro Europe Petituroth que es un fondo de renta variable europea que bate de forma sistemática al índice entre un 6 y un 7% anual eso serían probablemente los fondos o las estrategias más representativas te hablaba antes de China probablemente el mejor fondo que tenemos en Allianz para mí llevo 25 años en la industria es Allianz China son las acciones clase A que es el mercado doméstico chino es poco intuitivo que hace Allianz teniendo capacidades de gestión en China y además haciéndolo muy bien desembarcamos allí hace más de 30 años tenemos un equipo local muy potente y como te decía al principio China nos parece una de las oportunidades de inversión más claras que hay ahora mismo a medio largo plazo y que siempre está infraponderado o le asignamos un peso muy pequeñito en cartera muy por debajo de la influencia que tiene China en el mundo real Bueno es que esto de las acciones clase A no sé si podrías darle una pequeña pincelada por encima para que lo entiendan un poco nuestros asistentes porque hay dos mercados paralelos en China o sea está el mercado abierto al resto del mundo y luego hay un mercado como decías local que además es un poco una locura en función de una manera un tanto caótica porque los chinos tienen una forma de invertir pues muy particular son un poco tienen un poco un componente como de juego para ellos y luego además no es fácil entrar en ese mercado en ese mercado local hay tantas cuotas si mal no recuerdo cuéntanos un poco como un poco por encima como funciona sí efectivamente es un poco como lo has como lo has contado punto de partida China es una economía que aunque está en transición hacia es un digamos hacia una economía algo más capitalista es una economía totalmente dirigida y hay un estricto control de capitales y eso funciona en los dos sentidos hacia adentro y hacia afuera es decir tanto el flujo de dinero de inversión extranjero que quiere entrar en China está controlado como sobre todo el flujo de los residentes chinos está tremendamente controlado a la hora de salir al exterior y entonces esto fruto de ello hay verdaderamente tres mercados en China es decir una compañía china puede cotizar en tres mercados el primero y lo vamos a abandonar rápidamente es el mercado americano son las acciones que llamamos ADR que son los American Depository Reserves que son las clásicas que nos pueden venir compañías tecnológicas a la cabeza Alibaba Tencent Baidu etcétera pues quisieron cotizar desde el primer momento en el Nasdaq para tener un poquito más de representatividad pero si nos centramos en lo que es China per se básicamente quedarnos con acciones clase A y acciones clase H para identificarlas las acciones clase H significa Hong Kong que es como sabéis esa isla que tiene un tratado especial con China y que es más abierta la inversión internacional hasta hace unos años únicamente desde Hong Kong se podía invertir en China y había una serie de cuotas tremendamente limitadas no son iguales las compañías que cotizan en Hong Kong y las compañías que cotizan en mercado doméstico que son las compañías de acciones clase A y hay dos grandes mercados que son Shanghai y Shenzhen la China de verdad los sectores más diversificados y donde hay más volumen de compañías es en el mercado de acciones A que hasta ahora estaba muy restringido al inversor extranjero poco a poco se han ido poniendo medidas y además se han llegado a acuerdos para que este mercado tenga un peso creciente en los índices y esto es muy importante porque para que se hagáis una idea y muy resumido hoy China supone en un índice global de renta variable apenas el 6% con las medidas que se han puesto en marcha dentro de 3 o 4 años automáticamente ese peso va prácticamente a multiplicar por 2 y aún así una China pesando un 10-12% imaginaros respecto a lo que es la bolsa americana que representa el 55% del mercado total una cosa muy importante donde al margen de los aspectos más técnicos etcétera es que hasta ahora probablemente China desde el punto de vista del inversor occidental no lo hemos tenido en cuenta como una categoría de activo per se pero a futuro de la misma forma que pensamos en renta variable Japón renta variable americana renta variable europea tendremos que crear una casillita nueva si no lo hemos hecho ya que sea renta variable china y ahora estamos viendo que a día de hoy únicamente el 6% del volumen que se transacciona en el mercado doméstico chino es por inversor institucional extranjero el resto es inversor particular y es exactamente lo que decías tiene un componente casi de ludopatía si me permite el periodo de permanencia medio de las acciones apenas dura unas semanas y hay una rotación sectorial brutal es decir es muy común ver como el sector que fue el que mejor lo hizo el año pasado este año es el peor y viceversa entonces estos movimientos tan bruscos que obedecen muchas veces a las noticias locales y al comportamiento un poquito en manada que suele tener el inversor chino son lo que para nosotros que somos un inversor institucional es también un terreno fantástico o muy abonado para poder generar alza y ya por último te formulo la última pregunta y luego ya abriremos el turno de preguntas para que participe y plantee las cuestiones que quiera que de hecho ya hay alguno que ya ha planteado alguna pregunta ahora enseguida les daremos paso la última pregunta que quería hacerte era sobre la visión de mercado de vuestro equipo de análisis cuáles son las grandes tendencias ya no te digo en el corto plazo sino en el medio o incluso en el largo plazo cuáles son las tendencias o las macro tendencias más importantes que anticipa Allianz es algo que por ejemplo hemos visto que ha sido bastante marcado este año y que te diría que cuáles han sido las estrategias ganadoras y que van a estar en vigor los próximos años y aquí por ser breve dos conceptos fundamentales uno la inversión temática y dos la sostenibilidad ¿qué es esto de la inversión temática? al final es un concepto muy intuitivo y muy sencillo todos nosotros trabajamos en esto intentando identificar aquellas tendencias que vayan a estar en vigor los próximos 15, 20, 25 años y ver cuáles son las posibilidades de invertir en ellas y sacar todo su potencial al final este es un proceso que va de arriba a abajo y en primer lugar para hacer el marco de inversión temática hablamos de lo que son las megatendencias en este área hay bastante literatura y casi todo el mundo coincide en que hay tres, cuatro grandes megatendencias que van a estar en vigor los próximos 50, 100 años uno son los cambios demográficos y sociales lo segundo es la innovación tecnológica y nosotros identificamos otros dos adicionales que son la escasez de recursos y el urbanismo ahora hablar de estas grandes megatendencias es posible invertir cuando son conceptos tan vagos tan difíciles de son un poquito que claro y además me dices oye y esto luego cómo lo puedo traducir en qué compañía se puede hacer puede beneficiarse de un cambio demográfico bueno pues tenemos que bajar que declinar un poquito esas megatendencias en los que serían temáticas de inversión por ejemplo dentro del área de innovaciones tecnológicas la inteligencia artificial para nosotros es una de las tecnologías disruptivas más claras dentro de la temática de cambios demográficos y sociales por ejemplo nosotros creemos y hemos lanzado un fondo específico de mascotas que invierte en sectores ligados a la salud seguros etcétera de mascotas que en fin que cualquiera que reflexione tiene su parte emocional pero cualquiera que tenga mascotas o que conozcáis a familiares o amigos que las tengan veréis como forman absolutamente parte de la familia que el gasto en mascotas no hace más que crecer que además es tremendamente anticíclico es decir ni siquiera en lo peor de esta crisis se ha visto vulnerado y es una tendencia que no solo está en países desarrollados sino incluso en países emergentes en China por ejemplo tener una mascota es un símbolo de estatus significa que ya no tienes que preocuparte por tu propia alimentación sino que incluso y lo demuestro de cara al exterior tengo un perro un gato etcétera lo segundo que os hablo además de las tendencias de los fondos de inversión temática es la inversión sostenible esto de la inversión sostenible probablemente muchos de los que nos están escuchando si no están familiarizados yo ya les pongo en preaviso que de cara al año que viene va a haber algunos cambios regulatorios importantes que se va a modificar por ejemplo el test de idoneidad de MIFID y que a muchos se les va a preguntar si consideran la inversión sostenible como algo relevante a la hora de invertir se trata simplemente de tener en cuenta factores sociales ambientales y de buen gobierno a la hora de identificar las inversiones es algo que viene a ser básicamente invertir como uno piensa o invertir como uno siente es decir yo no simplemente estoy buscando un retorno financiero cuando invierto sino además quiero que mis inversiones hagan un bien que genere un impacto entonces vamos a intentar por un lado apartar aquellas compañías que tienen mala praxis por ejemplo dentro del sector autos os acordaréis todos del caso Volkswagen pues una inversión sostenible si hubiéramos analizado los riesgos extra financieros probablemente habríamos detectado ojo cuidado con Volkswagen y esto es una tendencia que está ahora mismo en auge que además no es simplemente algo que estemos impulsando desde las gestoras o desde el ámbito puramente regulatorio sino que cuando hemos hecho encuestas a inversores hemos visto un interés creciente francamente en este área pues te digo que a largo plazo inversiones temáticas inversiones sostenibles son dos de los grandes pilares de crecimiento muy bien bueno pues abrimos entonces el turno de preguntas para que nuestros participantes puedan formular sus dudas sus preguntas tenemos ya la primera pregunta que es la que nos plantea Javier Javier te pides si por favor podrías explicar cómo funcionan las aportaciones periódicas en los fondos de bonos gubernamentales o de bonos corporativos por ejemplo a 5, 10 o 20 años si se van adquiriendo participaciones a diferentes precios se van actualizando plazos temporales y tasas de interés cómo funciona es muy sencillo a ver un fondo de inversión tiene un valor liquidativo una cotización diaria cuando nosotros hablamos de inversión periódica a lo que me quiero referir es que lo más importante es como en los planes de pensiones que normalmente suele haber una aportación que realizamos anualmente pues esta es la misma filosofía que tenemos detrás conforme vas ahorrando puedes invertir una vez al año o mejor si es posible todavía hacer pequeñas aportaciones mensuales eso es fantástico porque al final una de las de los prismas que no se tiene en cuenta a la hora de la diversificación es el prisma temporal está muy bien que yo compro un fondo de inversión de deuda gubernamental que debajo puede tener del orden de 150 o 200 emisiones y eso yo como particular directo con una inversión de 1000 euros por ejemplo sería absolutamente imposible tener ese grado de diversificación pero si lo tengo cuando compro participaciones de un fondo de inversión entonces si el fondo de inversión baja y yo sigo aportando mis 1000 euros por ejemplo cada tres meses en el momento en el que baje yo con ese mismo importe consigo mayor número de participaciones esa es la ventaja de hacer las aportaciones periódicas y al mismo tiempo la volatilidad al hacer un precio medio esa volatilidad desciende nosotros hicimos un ejercicio tremendamente curioso para una de las ¿sabes? una de las cosas en las que la mayoría de la gente suele engañarse a sí mismo es esa capacidad de hacer market timing yo soy capaz de batir al mercado y elegir cuál es el momento fantástico de hacer mi inversión en dos minutos os lo explico el ejercicio es muy sencillo lo hicimos además es un ejercicio real tomando como referencia la bolsa americana y cogimos un plazo muy amplio cogimos cuatro cuatro inversores que invierten desde el año 1963 hasta el año 2017 es decir 52 años cada uno de los inversores invierte 100 dólares el primer inversor lo invierte todos los días el primer día de cotización el uno o el dos de enero el segundo inversor es el el más listo de todos el que invierte todos los años en el mejor momento de inversión es decir en aquel en el que el índice toca su mínimo es ese que en todas las cenas de navidad es la envidia de la familia el tercero es otro que invierte otros 100 dólares pero justo invierte en el peor momento posible es decir en el momento en el que la bolsa está más cara y hay un cuarto inversor que invierte también 100 dólares a principio de año pero se pierde tres días hay tres días que está fuera y son los tres mejores días de retorno bueno para mí los resultados son francamente reveladores total de inversión 52 años a 100 dólares por año son 5.200 dólares el primer inversor recordáis que el que invertía primeros de año ese al cabo de los 52 años habría tenido 76.000 dólares de los 100 iniciales ¿verdad? sí, sí de los 100 iniciales el segundo inversor había sacado 84.000 dólares el tercero habría sacado 67.000 dólares estos números a lo mejor nos dicen poco pero vamos a ponerlo en tasa de rentabilidad el primero que no tiene ningún criterio saca un 7,5% de rentabilidad el segundo ¿se acordáis el rey del mambo el que estaba que era la envidia de todos? 7,8% de rentabilidad el tercero el que lo hace siempre en el peor momento 7,2 fijaros la diferencia es ridícula 7,8% el mejor 7,5% el promedio 7,2% el que elige siempre el peor momento incluso eligiendo el peor momento si tú inviertes de forma periódicamente ese efecto de market timing de elegir el mejor de los momentos se queda difuminado completamente me faltaba el último inversor si recordáis el que se pierde los tres días pues bien ese pierde pierde 1,7% al año es decir sus 5,200 dólares se quedan en 3,500 el mensaje que hay detrás aquí es si tú eres capaz de invertir de forma periódica sostenida durante un plazo de tiempo suficientemente amplio da igual de verdad el momento en que lo hagáis o tiene una relevancia muchísimo menor con suficiente tiempo esas diferencias quedan totalmente difuminadas pues nos pregunta Enrique si creéis que la ESG los criterios de inversión socialmente responsables son un driver para la rentabilidad de un fondo o si es una mera cuestión ética me alegra mucho como está planteada la pregunta porque ya directamente supone superar uno de los mitos negativos que había respecto a la inversión sostenible porque muchas veces la pregunta estaba formulada de forma diferente y se nos preguntaba oye ¿a cuánta rentabilidad tengo que renunciar para incorporar sostenibilidad en nuestras inversiones? y evidentemente pues eso no es así hay estudios empíricos académicos que te demuestran que la inversión sostenible es igual de rentable que la otra inversión con menos volatilidad es decir en determinados mercados sobre todo lo que estamos buscando es eliminar los riesgos de cola esos estallidos que podemos tener en compañías concretas esa es la misión fundamental desde una primera aproximación que es de integración de riesgos extra financieros hay un segundo paso adelante un salto adelante cuando alguien quiere profundizar dentro de la inversión sostenible y busca lo que llamamos inversiones de impacto en los que estás buscando dos tipos de retornos retorno puramente financiero y extra financiero nuestro ejemplo más fácil yo os diría que es por ejemplo con nuestro fondo de bonos verdes los bonos verdes son fondos que emite una compañía cualquiera pero que tiene una finalidad específica que es financiar un proyecto medioambiental para mí el ejemplo más clarificador es Iberdrola Iberdrola es el mayor emisor de bonos verdes corporativo la compañía que más bonos verdes ha emitido y esos bonos que emite son los que han servido para cambiar todo su mix de negocio y para ser una compañía que todos identificamos como una compañía con bondades y ligada al medioambiente entonces estos bonos cuando los vemos cotizar en mercado secundario es decir después de haberse realizado la colocación cotiza exactamente igual que el resto de los bonos de Iberdrola su comportamiento desde el punto de vista financiero es exactamente idéntico lo importante es que además de obtener ese retorno financiero hoy estamos contribuyendo a algo en lo que a lo mejor tenemos parte de nuestro corazoncito o de nuestros valores y buscamos una alineación no simplemente económica bueno y luego además está el tema de que las empresas que pasan estos filtros de responsabilidad social corporativa medioambiental tienen menos riesgo reputacional son compañías que a priori hay según que escándalos que es más improbable que les sucedan con la consiguiente repercusión en su cotización porque procuran precisamente cuidar más ese gobierno corporativo ese compromiso social etcétera que quieras que no pues también es algo que no solamente tiene una faceta ética sino que puede tener su reflejo en la rentabilidad nos pregunta José Luis ¿cómo veis en alias la bolsa alemana? no sé si entiendo como casa alemana que sois o de origen alemán pues seguro que tenéis es un mercado que tenéis perfectamente analizado ¿qué perspectivas tenéis para la bolsa alemana? en general las bolsas europeas nosotros y la alemana por antonomasia es desde el punto de vista de valoraciones y en términos puramente relativos están en niveles más atractivos de lo que le está la bolsa puramente americana es decir hemos visto al principio que este ha sido un año en el que se ha producido un desajuste un desacomplamento entre lo que son la realidad del mundo financiero y la realidad del mundo macroeconómico entonces si yo tuviera que rotar un poquito mi cartera pues probablemente daríamos algo más de peso que creemos que tiene más recorrido bolsas emergentes y bolsas europeas frente a bolsa americana en el caso concreto de Alemania Alemania no solo es la locomotora europea sino que además es la bolsa en la que tiene una gran exposición a compañías tecnológicas porque en Europa también hay tecnología y tecnología de la buena un poco distinta a la tecnología de gran consumo que tenemos en Estados Unidos pero también hay compañías que son líderes muy atractivos yo creo que que en Alemania tienes dentro de los mercados que ahora mismo estamos impulsando tienes algunas de las mejores oportunidades y de hecho cuando nosotros y no es por el hecho de ser alemanes pero cuando tenemos un fondo por ejemplo de renta variable europea hasta hace poco tendríamos a infraponderar a dar menos peso a Alemania del que le correspondería en el índice y ahora mismo estamos un poquito sobreponderados es decir que cuando tenemos libertad de criterio preferimos invertir o vemos más valor en algunas compañías alemanas que en otros mercados europeos así que las perspectivas si son favorables Y ya pasamos a la última pregunta porque estamos ya rozando las 7 nos plantea Jordi ahora que los planes de pensiones han perdido atractivo fiscal ¿con qué tipo de producto o estrategia crees que se podrían sustituir? Bueno no es que los planes de pensiones se puedan sustituir porque al final son productos distintos a los fondos de inversión tienen unas características distintas en cuanto a fiscalidad y liquidez pero bueno entiendo que un poco el espíritu de la pregunta de Jordi va por este vehículo de ahorro ha perdido un poco de su atractivo y a lo mejor pues bueno si se materializan las previsiones del gobierno de reducir el importe que se puede dedicar a las pensiones pues eso va a dejar más ahorro disponible para el tipo de productos ¿en qué productos o en qué estrategias crees tú que se puede canalizar este ahorro que antes se pintaba planes de pensiones? La verdad es que primero hay que ser un poquito cauto todavía porque no tenemos la regulación encima pero como bien apuntabas hasta donde sabemos o por lo menos hasta donde nos han desvelado los planes del gobierno pintan malas noticias para se pintan bastos en el horizonte de los planes de pensiones y la verdad es que es una pena porque tenemos un déficit de ahorro a largo plazo y una de las pocas figuras que cubría esto era los planes de pensiones que tenían un efecto llamada básicamente por el ahorro fiscal por el buen tratamiento fiscal que tenían que te permitían una serie de deducciones el sustituto natural son los fondos de inversión es decir los fondos de inversión no tienes esa deducción por inversión en planes que vas a tener con los límites que teníamos hasta ahora de 8.000 euros por renta pero tienen una ventaja fiscal que es la traspasabilidad es decir yo puedo diferir el momento de tributación hasta que no hago el reembolso efectivo de un fondo de inversión y puedo ir cambiándome de fondo puedo estar en un fondo a lo mejor más conservador más de renta fija y luego pasarme en uno de renta variable en función de cómo vea la situación sin necesidad en ese momento no estoy aflorando beneficios fiscales y por lo tanto estoy postergando ese momento no existe otro sustitutivo o otro instrumento que tenga las ventajas que tenían los planes porque verdaderamente existen esos planes de ahorro individuales los PPA etcétera pero no es exactamente lo mismo una figura un poquito más compleja y como digo a mí me parecen malas noticias en general para el ahorrador a largo plazo pero tenemos el instrumento de los fondos de inversión que en contraposición a los planes por lo menos el universo es bastante más amplio es decir tienes mucho más donde elegir y tienes más alternativas y por ejemplo no he visto planes de pensiones con una si los hay por ejemplo sostenibles pero yo no he visto planes de pensiones con una orientación hacia la inversión temática clara entonces por ejemplo a la hora de jugar determinadas categorías de activos es un poquito más rico el universo de fondos de inversión Bueno simplemente aclarar al respecto de los planes de pensiones que los planes que abraja el gobierno no es despojar a los planes de pensiones de su ventaja fiscal sino reducir el importe permitido de inversión en este producto que hasta ahora son hasta un máximo de 8.000 euros anuales y si se materializan un poco los planes de gobierno pues se podría invertir hasta 2.000 euros bueno 2.000 euros siempre y cuando no supere el 30% de los ingresos en las rentas en las actividades económicas y demás pero bueno más o menos bajaríamos desde un máximo de 8.000 hasta un máximo de 2.000 hasta esos 2.000 euros pues obviamente los planes pues mantienen esa ventaja fiscal que les caracteriza pero bueno como decíamos pues existen otros productos con los que se puede complementar una cantidad de inversión y con los que se puede seguir ahorrando de cara a la jubilación o de cara a largo plazo que son variadas las metas financieras que merecen el ahorro pues Jesús muchísimas gracias por tu participación hoy con nosotros Jesús Ruiz de las Peñas director de desarrollo y negocio de Allianz Global Investors España Muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer y muchísimas gracias también a nuestros asistentes por estar ahí con nosotros por la tarde esperamos que la sesión nos haya sido útil y seguir contando con vosotros muchas gracias a todos y que os haya sido una buena tarde adiós adiós gracias a todos Gracias por ver el video.